Yuli, ¿viniste? Recibí tu carta. Te agradezco por haberla leído, porque la hice de corazón. Estoy arrepentido, avergonzado, Yuli, por todo lo que te hice. Estoy luchando todos los días, todos los días para perdonarme a mí mismo. Tú no merecías nada de eso, Yuli. No merecías que te retenga en contra de tu voluntad. Perdóname, Yuli, de verdad. Los doctores dicen que estoy mejorando, que el tratamiento está sin efecto y que pronto tal vez vuelva a ser una persona normal y pueda tener una vida normal. Qué bueno, Benjamín, estoy segura de que vas a poder sanar y que tu mente no te va a volver a controlar. Yo vine hasta aquí para decirte que te perdono y que espero que estés bien. Adiós, Benjamín. Yuli. Yuli. ¿Te puedo dar un abrazo? ¿Te puedo dar un abrazo? Gracias, Yuli. Gracias. A pesar de todo lo que pasó, tú no has cambiado nada. Gracias por haber venido hasta aquí a darme tu perdón, Yuli. Lo aprecio muchísimo. Y espero con todas mis fuerzas que cuando salga de aquí podamos seguir siendo amigos. Y por cierto, no todo lo que te dije fue mentira. Realmente, ese día era mi cumpleaños. Me tengo que ir. Y que seas muy feliz siempre, Yuli. Gracias. Yuli. 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 Vino a verme. Y me perdonó. Y todo gracias a ti, Claudia. Así es, Benjamín. Tú hazme caso y triunfarás. Vas a ver que pronto vas a salir de aquí. Y vas a recuperar tu vida. Y vas a recuperar tu vida. Soy la gana que tengo de salir de este lugar lo antes posible. No lo puedo imaginar. Son las mismas ganas que tengo yo. Aunque no sé... Aunque qué. Me apena la idea de que te vayas y me dejes sola. Claudia, yo nunca te voy a dejar sola. Eres joven y boludo. Además, amas a Yuli más que a nadie. Sí, pero... Por ti también tengo un gran cariño, Claudia. Y tú lo sabes. Pero no tanto como a ella. Claudia. Yo por ti soy capaz de hacer cualquier cosa. ¿Me lo juras? Te lo juro. Tú solo pídelo. Eres un bello, Benjamín. Reconoce que mis consejos te dieron buenos resultados. Es verdad. La carta que me dictaste le llegaba al corazón, al mismo diablo. Sobre todo a un alma ingenua, inocente y sin ploma como la de la enfermera. No vuelvas a hablar así de Yuli. ¿Me entendiste? Disculpa. Pero no me vas a negar que tengo razón. Yuli es un alma pura. No tiene maldad en su interior. Por eso confía. ¿Tú viste cómo me abrazó? Sí, por supuesto. Y vas a ver que siempre va a venir a verte. Eso es lo que quieres, ¿no? Quiero que me ame. Debo amar. Te lo prometo. Te lo prometo. Estoy arrepentido. Avergonzado, Yuli. Por todo lo que te hice. Estoy luchando todos los días. Todos los días para perdonarme a mí mismo. Tú no merecías nada de eso, Yuli. No merecías que te retenga en contra de tu voluntad. Perdóname, Yuli. De verdad. Perdóname, Yuli. Perdóname, Yuli. Perdóname, Yuli. Perdóname, Yuli. Ay, estás muy nerviosito últimamente. ¿Yo? No, no. ¿Por qué lo dices? No sé. Estás rara. Creo que no debí insistir que abrieras la carta del loco ese. Cuidado en cómo te expresas de la salud mental de una persona. Bueno, entonces lo llamaré monstruo. Yo... No lo has dicho a nadie, ¿no? No, a nadie. Ni a Jimmy. No. Te lo juré, amiga. Pero estoy arrepentida. Dolores, por favor. Si le cuentas a Jimmy, mi tía Charo me manda en el primer bus a Recuay. ¿Te volvió a escribir? No. Qué raro. Conociéndole ese loco es obsesivo. Mejor cambiemos de tema. Bueno, sí. Tienes razón. Voy a ir con Jimmy al cumpleaños de mi prima. ¿No quieres ir para despejarte un poquito? Mañana tengo turno temprano. Prefiero descansar. Bueno, está bien. Enfermera Dolores, acérquese a emergencia. Dolores. Dolores. ¿A quién se le ocurrió llamarme Dolores? A mí. Y yo siendo enfermera. Ya imagínate.